La cultura está de celebración con la instalación del Festival Mundial de la Poesía, una fiesta que une a artistas del mundo que llevan como bandera la palabra. Así se inauguró el Festival Mundial de la Poesía, que en su décima edición ininterrumpida le rinde tributo al comandante eterno Hugo Chávez, impulsor de la lectura en los pueblos. 28 países se reúnen en la patria de Bolívar para compartir su pensamiento con el pueblo venezolano. Me parece fantástico, digo, para nosotros mismos y sobre todo para la gente, digo, porque la poesía es algo tan íntimo, casi escondido, y que de repente vengan de lugares también casi distantes y escondidos para nosotros y se genere este encuentro, un encuentro que genera sentido. La trayectoria de tres poetas venezolanos es reconocida en esta celebración. Se le rinde homenaje al recién desaparecido físicamente Antonio Escalón Escalona y a los poetas Chelias Villarroel y Carlos César Rodríguez. Hacer poesía es trabajar con las palabras, y las palabras no están hechas sino de sonido, no están hechas de cosas materiales, y con las palabras es lo que tiene que trabajar. El intercambio de saberes, la unión de los pueblos en un canto común. En todas las comunidades, en todos los estados, llevando, digamos, la poesía como un instrumento de liberación, como un espacio para la reflexión, como un espacio para la resistencia, el pensamiento crítico y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Hasta el 22 de junio se extenderá este festival en el que Venezuela es sede, escenario para la poesía, la vida, la paz, el reencuentro. Durante toda la semana se realizarán talleres, foros y conferencias de poesía. Esta gran fiesta de la palabra llegará a todos los estados de nuestro país. Ana Rosa García, La Noticia.